Muchas gracias por compartir esta noche maravillosa con mis compañeros, con estos músicos maravillosos, con este maravilloso músico que hace muy poquito que te conozco, pero ya te quiero mucho. Y bueno, Jairo que pasó por aquí, por este escenario, que es un santo. Y bueno, Lidia Borda que también estuvo con nosotros. Gracias a la producción, gracias al sonido, Charlie, gracias mi amor. Gracias a mi hijo que me está acompañando, Francisco Marafiotti, hijo. Gracias mi amor, hijo. Y bueno, yo me despido con un vals que me acompaña hace 50 años, de Sebastián Piana y Cátulo Castillo, Caserón de Texas. Muchas gracias. Un, dos, tres, uno, un. Barrio de Belgrán Estamos en el barrio de Belgrán y ustedes no gritan. Es el auditorio de Belgrán. Bravo, María. Bravo, otra María. El auditorio de Belgrán. Tienen que gritar como si fuera rock and roll. Claro. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Barrio de Belgrán. Ahora me gustó. Caserón de Texas ¿Te acordás, hermano, de las divias noches sobre la vereda? Cuando un tren cercano nos dejaba viejas. Raras la lloranza bajo la templanza suave del rosal. Todo fue tan simple, claro, como el cielo, bueno, como el cuento que en las dulces siestas nos condenó el abuelo. Cuando en el pianito de la sala oscura sangraba la pura ternura de un paz. Revivió, revivió en las voces dormidas del piano y al conjuro sutil de tu mano. El paldón del abuelo vendrá. Llámalo, llámalo. Viviremos el cuento lejano. En aquel caserón de Belgrano. Pensando al arcano nos llama mamá. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Franco Luziani! Revivió, revivió en las voces dormidas del piano y al conjuro sutil de tu mano. El paldón del abuelo vendrá. Llámalo, llámalo. Viviremos el cuento lejano. En aquel caserón de Belgrano. Venciendo al arcano. Buenas noches, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Nos llama mamá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!